para alguien que quiera compartir una historia de su vida este de cómo están aquí o algo bonito que le haya pasado sucedido en la historia no sé algo cualquier cosa que quieran comentarnos vamos a ver la nayeli dice yo vamos a ver vamos a ver una historia nadie hasta marica algo de una historia triste de su vida de su niñez va algo de su niñez algo algo bonito algo que le haya quedado de enseñanza para toda su vida vaya por ejemplo puede ser el día del padre que tanto extrañados de tener un padre entonces otra cosa pues si no eso cuando 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 venía el día del padre y que tal vez hacían algo en la escuela o que tal vez todos los niños decían que le iban a dar algo para que ahí no era usted la única que no tenía papá apostaba y es y que estaban otros montones porque hay un montón de bichas que no tienen papá y la jéssica a contar más chiquita cuando estaba más pequeña no tienen el apoyo de ellos pero la mayoría si lo tenían con ellas entonces no yo siempre hacía la carta pero para mí me ponían hacer una carta los maestros le decían una carta para su papá yo le decía que no tenía pero me decía que siempre se le entregarán a mi madre entonces yo siempre la sí se le entregaba a ella por hacer el papá de papá y mamá por ser papá y mamá y ajá y no nomás a mí me da así como nostalgia pero se ponía triste o se ponía va porque porque la genia hasta donde yo sé ella siempre ha dicho que ese perro aquí que ese perro ya que en desgraciado y que no sé qué que no necesito de un hombre y que no se cuesta entonces pero esas palabras entraban en su mente o por eso entraba en su mente lograba entrar o al final siempre había una nostalgia una tristeza no porque aunque sea lo que sea y me ha abandonado o sea gracias a él estoy aquí o sea en el aspecto de que gracias a él que me creo no sabe dice ella que sabe pero quizá la pero que hemos en qué momento se sintió usted que necesitaba más guapa y no estaba él a un padre pues no puedo como le explico o sea porque cuando era el día del padre siempre mi abuela le hacía como como un almuerzo a mi abuelo mi abuelo ángel comité yolanda entonces a todos todos a la abraza y la melisa incluso igual o sea abrazar al papá y todo pero no o sea si me hizo falta pero no así como que guau o sea como que es decir que de verdad lo necesito pero sí donde sí me dio nostalgia se acuerda donde me puse chillada ya en guatemala ajá o sea porque vea o sea como le entregan las cartas los papás lo abrazan y todo igual incluso el día el día de mis 15 gracias es que no le vi bien los ojos Y cree que su vida fuera diferente Si hubiera existido un padre O sea, tanto Educación como Económicamente Apoyo No, o sea, estamos hablando de un padre Ejemplar El padre que se imagina Me imagina que Alguien que no tiene un papá Se imagina un papá ejemplar O sea, un papá que le dé buenos consejos Un papá que le apoye Pero yo siento que Peña ha sido casi como un papá para todos No, no, pero no, no se compara Con un padre, padre, padre Como un padre O sea, una cosa es tener Como confesión Ajá, tener Que lo agarra como padre No, ajá, incluso ese día O sea, el día de mis quince Sí, yo andaba feliz Pero andaba así como Ajá, más cuando Cuando un mariachi Que me cantó La canción de princesa mágica Ajá, eso me pusieron llorosos los ojos Pero igual no lloré Ajá, pero no O sea No, no es así como Que guapo Y o sea Si algún día Él viniera No sé No sé cómo reaccionara yo No sé Y qué crees que fuera diferente en su vida Si tuviera él Un papá No sé ¿Qué fuera lo primero que le preguntara? La diferencia más principal es que no se sintiera vacío O el carácter cree que fuera diferente Fuera más diferente Si él viniera Y yo Una madre a veces Le concede todo a los hijos Y no le importa si es más crédito También un padre ya le ponen un poquito más de rigidez Y comportamiento también Depende también que padre sea Si el padre le va a la chonga también Ah, pues sí Depende de qué padre Si le tuviera enfrente Y él viniera Ajá, por eso te digo Si tuviera la oportunidad de tener una conversación con él Que fuera lo primero que le preguntara No, no sé ¿Y él está vivo todavía? Sí Y si te buscara algún día Que estuviera ya en las últimas Y te dijera Aquí estoy Yo soy tu padre Perdóname o algo Por lo parecido que le dijera a él ¿Usted qué le respondería? Como ésta lo manda Se va a morir No Este coco Este coco es directo, mira Este coco es directo Este coco es ayuda Yo sé que a esa edad que usted tiene Ella tendría que tener algo preparado Que responderle Estoy dando Es pirata A muchas preguntas que... Sí Es pirata Pero yo le digo yo Que fuera lo primero que le preguntara Si se le diera la oportunidad De tener una conversación con él Hola No, ¿por qué me abandonó? Es que no abandonó porque él desapareció antes que naciera Eso no se podría llamar abandono sino que por qué no se hizo de cargo sería Puede ser, pero por qué no se hizo de cargo sería la pregunta No, ¿por qué me abandonó? Acaba dicho que no quería decir O qué pasó con mamá en ese entonces O qué pasó en su mente Es que la verdad que ahora no me gusta hablarte más Ay, no le hablamos ni de la cosa Ay, ¿de qué no nos conocimos? Le puedo decirlo bien también hablarte de eso Porque si solamente lo retiene, lo retiene Entonces le hace daño Pero es que desahogarte también A veces sirve de algo que suelten Que sea un poco de lo que trae dentro de eso No, porque yo a veces ando lo que ando Ni con mi mami cuento No, por eso le digo Pero a veces le podría hacer bien O tal vez le puede afectar más No, porque yo puedo andar mal en estos momentos Y si se han fijado no me han notado O sea, yo ando bien en los videos Yo ando sentimentalmente Por eso en todo aspecto O sea, yo ando cosas en mi mente Y no las he dado a demostrar O sea, aquí ando bien y todo Y igual con la Jenny Y yo a veces ando de la patada les puedo decir Y yo, o sea, cuando ella me pregunta Cómo estoy o algo así Porque a veces si me pregunta yo Ah, bien, todo bien O sea, no crea que me voy a poner a hablar así como con ella Que me pase esto y eso Pero eso es egoísmo de su parte también No, porque no hay confianza Pero por qué así es tu mamá? Si no hay confianza con ella que he vivido Imagínese que si ella le apareciera Bueno, ahora una pregunta Tal vez no fuese como metido O te siente incómoda No, no, porque no lo ha metido Pero mira Si la Jenny se ha portado como padre y madre para vos En sí, por qué te portas así como ella? Sí, ella merece todo el respeto de ella Porque más creada puede ser Pero en su fondo ella se ha esforzado mucho para sacarla adelante No, por eso O sea, yo sé Yo sé lo que he sido con ella y todo Pero si me preguntas si le he dicho una mala palabra Mala palabra No se lo he dicho O sea, sí Obviamente yo sé que le faltaba respeto y todo En el aspecto de hablarle fuerte y gritarle Hasta incluso cuando ella me pega No hablarle por un mes Si es posible Porque así pasó la vez pasada Ajá, por eso Así pasó la vez pasada ¿Pero por qué hacer eso? Porque, o sea, yo esa vez no tenía motivo Si hay ocasiones Vos puedes sentir que se comporta como bien No, porque Imagínate, porque yo sé O sea, cuando yo Cuando tiene que pegarme no me pega Y esa vez no tenía que pegarme y me pegó Entonces yo por eso me lo he Le hubiera pasado como la vez que no te pegó Y te tenía que pegar Es que vos decís Eso es normal en todos los padres Que a veces Según la magnitud de que sea las cosas A veces te pegan Y a veces no te pegan A veces te vienen a pegar Por algo que no te debería Y de hecho cosas es por las que se entera Pero a la misma vez el tipo de corrección Pero una cosa bonita Que le he pasado en su vida Ah, una cosa bonita Que sea un novio contado No, no, eso No había algo Ya superarlo Yo ya lo superé a todo ¿Y qué bonito le puede pasar a él? Cosa bonita Me han pasado ¿Dale? ¿Dale? ¿Conocerte? ¿De cómo fue su primera vez Cuando viajó a otro país? O algo así No, porque lo hemos vivido nosotros Sí, todo Algo cuando estaba más pequeña ¿De cómo bailaba la gasolina? Ah, no Es que yo así era O sea, en la escuela En la escuela En la escuela Yo me gustaba bailar y todo Nunca fui ¿Cómo se llama eso? Como un asesino Porque vos eras todos los años ¿Eso lo tenías en común? En primera fila marchando Ah, ¿de verdad? Ah, nunca tuve ese privilegio ¿Cómo? Solo en el 4K me lo dieron Es que cumplimos sueños Allí yo en la escuela En la escuela sí era participativa Sí era participativa Y cuando me pasaban Cuando me pasaban a concurso O a pasar a leer Sí, allí sí me pasaban Porque como de leer Se aprendió a leer bien Si se han fijado Que no leo tan mal No sé si una vez Me pusieron a leer un poema ¿Se acuerdan? Lo malo Es que yo no Lo malo es que yo no puedo Leer así como con pausa Digamos No que todo ocurrió Un solo Ajá, un solo Ajá Pero sí me gustaba bailar bastante Es práctica de lectura Ajá Unos días cuando antes de venirnos para acá Me puse a ver ese video donde yo bailaba Y yo me moría de risa a medianoche Recuerdo que esta villa le hacía unas cóleras a Luisa A la Luisa Sí Cuando llegaba al molino a hacer masa Y se ponía a bailar el bombón asesino en un tubo que tenían allí Agarraba el tujito que estaba ahí y me ponía a bailar Y lo bajaba como que era a ver quién Ajá Pura culebrita No bajaba pero que la Luisa le decía a muchachita como que no tienes nada que hacer Ajá, la cosa de Dios Ajá, la iglesia le decía a la iglesia Ajá, ¿cómo la haces? Ajá Ajá, se le fue Atapeado, ahorita con una boca de respiración Ajá, pero No, pero No, pero No, la verdad Sí he vivido cosas bonitas o sea cada cosa o cada persona que pasa en su vida deja una experiencia y si deja alguna mala pues de esa se aprende y así va pasando todo, una experiencia por mala que sea o por buena que sea siempre hay que aprender de lo que enseñas, no yo no le vi mi imagen por primera vez me salgo a mi si me salió de la mente ahorita, pues si lo recordaste de la imagen, no porque la verdad hoy casi ya no me pongo a buscar imágenes antes si, hasta en eso he cambiado, o sea no sé, pero la verdad si he vivido cosas bonitas como también malas porque a mi época edad he pasado por bastantes cosas que me han afectado mucho, pero igual aquí sigo siempre parada dijo la mona o sea como la mona pues, parada pues si he vivido cosas bonitas como aún alguna que se recuerde como la amistad de la albésiva no pues sin comentar ojitos bonitos dígale dígale, dígale dígale jajajaja jajaja jajaja ojitos de búho ojitos de búho ahhh ojitos de renacojo ojitos de renacojo ojitos de renacojo como por ejemplo hay cabarros que no se puede decir y hablamos de un momento no antes del 4k que fue bonito antes de 4k porque después hoy en el 4k previamente ha vivido pues antes del 4k yo era más unida con mi familia o sea yo iba donde ella todas las noches pues si pero ahí porque tu mamá te llevaba a quedar así que a la fuerza chiquita tenías 10, 11 años, 8 años ahora me llevo a la fuerza antes no hijo antes yo solita me iba para donde mi tía si o sea por eso por eso pero pero porque estaba chiquita pues miraba a los tíos a los abuelos y todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!